Llego, 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 Llego Pégale What? Llego, Llego, Llego Están escrotos Pégale al otro, pégale al otro, pégale al otro Eh, pulsando de vergas están Se los llevo, se los llevo, se los llevo Se bajó Es uno nomás Son dos, güey Verbo eran dos Me sacó para invitar a dos, le parece lo mismo Chingar tu madre, pendejo Llego si se murió, güey Se bajó el pendejo Tiene un carro, carro, tres Tiene un carro, carro, tres Tiene un carro, tres La cosa es que aquí no te fedeas, compa, yo no te pa' que te confías, perro ¡Ah, güey! ¡Me estáis poniendo a mí! ¡Ahí está el fondo, el fondo, el fondo! ¡Oh! ¡Wow! Reportado Me metió los hits bien rápidamente, güey ¡Ahí mi luz, güey! ¡Mi luz! ¡Mi muro sigue corriendo, güey! ¡Qué pedo! Yo morí, yo morí, pero mi espíritu aún quería luchar ¡Aún quería luchar! ¡Aún quería batalla! ¿Qué? ¿El espíritu pegó? ¿Sigue vivo? Bueno, en continuación les dejaré unos pequeños clips y los títulos de los videos que tengo pensados hacer Y más o menos algo así, y ahí el video fue algo más corto de lo normal Lo siento mucho, pero... ¡Igual quedó Kuki, perro! ¡No! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué azú! ¿Qué hablar es esto? ¡Selena! ¡Múdate, múdate! ¡Muki, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ah, esta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, vino otro vino! ¡Esta, 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 vino otro vino!